La secta está inquieta por la destrucción de un cubil de los gules. Sin embargo, también descubres un detalle sorprendente. Quien invadió la guarida y puso en marcha los sucesos de esta noche no fue otra que Lita Chandler. No sabéis muy bien por qué Lita omitió este importante detalle de su relato. Os contó sólo lo necesario para que os involucrárais en su conflicto, pero bien visto, parece estar luchando para proteger la ciudad de Arkham de una terrible amenaza. La última pieza del pull de apareció escrita en un diario que tenía uno de los sectarios. El documento describe un oscuro ritual que va a ser realizado esta misma noche en lo más profundo de los bosques que hay al sur de Arkham. Según el diario, completar el ritual abrirá un portal que traerá a este mundo al oscuro señor de la secta. Asustados pero decididos a detener el ritual, os dirigís al bosque. Hola a todos, bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage y al último episodio de la noche de la fanática, el devorador de las profundidades. O de nuestras ganas de vivir. El primer escenario no nos fue muy bien, el segundo ha sido un desastre, lo tenéis ahí todo en el canal, os dejamos por ahí la tarjeta, para que lo podáis ir viendo. Vamos a intentarlo, a ver si hay suerte. Si os dais cuenta, tenemos ya cuatro fichas de perdición en I. No, tres, 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 tres. Tres, porque como no conseguimos interrogar a nadie, pues tiene sus consecuencias. Así que, bueno, vamos a ver, no hemos conseguido puntos de experiencia, así que no hemos podido cambiar ni mejorar nada el mazo, pero tampoco hemos conseguido más traumas, porque desistimos antes de que la cosa fuera a peor. Estaba la cosa muy mal, muy mal. Exactamente. Así que vamos a leer el plan. De hecho, las consecuencias hubieran sido peores. Sí, sí. Los bosques de Arkham. Tras interrogar a los miembros de la conspiración en Arkham, habéis descubierto que están realizando un rito de venganza como respuesta a la destrucción de una de las guaridas de su señor. Os habéis adentrado en los bosques que hay a las afueras de Arkham para tratar de detenerlos. En el lugar hace un frío sobrenatural y reina un silencio seculcral. Que tiene cuatro de perdición, ya tiene tres, así que va a avanzar rápido, ¿vale? El primero. Investigando el rastro. Las pruebas que habéis reunido os han llevado a los bosques que hay al sur de Arkham, donde creéis que va a tener lugar un ritual para invocar a un ser llamado un Mordoz. Os armáis de valor y os adentráis en el bosque con la esperanza de encontrar el lugar de este ritual. Cuando tengamos tres pistas por investigador, un total de seis, pues podremos hacer avanzar el acto. Vamos a robar nuestra mano inicial y vamos a ver... Bueno, me ha salido una debilidad, así que esta de momento se descarta. Yo me la voy a quedar. Bueno, esta para investigar no va a venir mal. Voy a quitar esta. Venga, robo dos. Mira, unas agallas. Venga. Y con esto me quedo. Voy a volver a meter estas que me han sobrado en el mazo para Geo. Y empiezo mientras. Y lo intentamos. Venga, pues ves tú primero. Dale la vuelta al sendero principal, que estamos ya ahí. Venga. El sendero principal. Lugar, bosque. El sendero principal está conectado a cada uno de los demás lugares bosque. Tiene la acción de desistir, que es no podemos hacer nada para detenerlo. Suyes del bosque y abandonas Arkham a su macabro destino. Yo diría que nunca haríamos eso, pero sería mentir porque lo hicimos. La anterior. No, hombre, ahora ya de cual puede ser final de campaña. Ya hay que darlo todo. Sí, ya hay que darlo todo. Mira. Vale, no tiene pistas. De momento. Sí. Pero sí tiene velo, así que en algún momento puede que tenga pistas. Sí, puede ser, quién sabe. Así que voy a moverme por los bosques. Pues venga. Me puedo ir a cualquiera. Así que me voy a ir aquí mismo. Bueno, bosques de Arkham, espesura enmarañada al lugar. Para investigar en este lugar se usa fuerza en lugar de la habilidad indicada por el intento de investigar. Hay dos pistas y este velo dos. Pues ahí voy yo. Porque yo para combate tengo más. Yo de fuerza tengo dos de momento, pero bueno, puedo intentarlo. Tengo ahora mismo, puedo intentarlo. ¿Vale? Bueno, vale, pero... Intentar cogerlo. Venga, vamos a intentar lo que no quede. Porque no es lo mismo combatir que fuerza, ¿eh? Que tú puedes tener mucho para el combate, pero eso no siempre sirve. No, no, es que tienes que utilizar combate, te quiero decir. No, tienes que usar fuerza. Claro, que no, que esto es combate. ¿Qué es esto? Es combate, se llama combate. Vale, se llama combate, pero no es, por ejemplo, recibes más uno para este combate. Ah, bueno. ¿Sabes? Para este ataque, que no es lo mismo. Sí, pero yo de base tengo cuatro, dos... Venga, voy a armarme de coraje. Pues venga. A ver si conseguimos una pista. Que hay que conseguir seis. Así que hay que armarse de coraje. Menos uno. Muy bien. Así que conseguimos, de momento... Descubres una pista. Una pista. Esa es mi segunda acción. Pues mi siguiente acción... Va a ser gastar un recurso para equiparme con un cuchillo. Creo que nunca se sabe lo que viene. Voy a equipar con el cuchillo. Y ya están mis tres acciones. Pues, darte la vuelta. Parece que me estás mandando que me vaya. Bueno, pues yo, obviamente, no he venido solo porque toda la campaña me está acompañando el policía raso. Así que... Qué gran compañero. Aquí está conmigo. Voy a seguir el rastro de Agnes. Segunda acción. Y tercera acción voy a investigar. Voy a utilizar combate. Que tengo cuatro más uno que me da el policía. Cinco. Porque como es un bosque embarañado, hay que abrirse paso a través de las ramas. Y eso no es fácil, ¿eh? Menos cuatro. Pues nada. Cinco menos cuatro. Espera. Oh, voy a ir yo que tengo fuerza y se rola manch. Bueno, a ver, era lo suyo. Tú verás, pero déjamelo a mí. No lo hemos conseguido. No, no lo hemos conseguido. Pues lo intento otra vez. No, porque he hecho dos acciones y seis acciones. Ya está. Ya ha acabado. Ya está. Pues no he conseguido encontrar nada en el bosque embarañado. Fase de enemigos. No hay. Así que tiramos para adelante. Fase de mantenimiento. Reiniciamos nuestras acciones. Preparamos las cartas agotadas si las tuviéramos. Robamos una carta. Tenemos un recurso. Un recurso. Y robo un abrigo, que siempre viene bien. Y más en el bosque. ¿Qué debe hacer fresco? ¿Qué quieres que te diga? Suscríbete. Suscríbete. Vale. Y como estamos en una nueva fase, que nos vamos a la fase de mitos. Hay que poner una de perdición en el plan. Y son cuatro para cuatro que necesita. Así que vamos a ver qué pasa. Cuéntame. Van las cosas. Un penetrante grito resuena por todo el bosque. En algún lugar de su interior, un coro de terribles voces responde a la llamada. Con un sonido inhumano, como el ladrido de un sabueso, pero elocuente y que repite un solo nombre. Un mordoz. Un mordoz. Un mordoz. Añade a la pila de descartes de encuentros, al mazo de encuentros y barájalo. Bueno, mira. Vale. No pasa nada. Descarta cartas de la parte superior hasta que sea descartado un enemigo monstruo. Hace aparecer ese enemigo en el sendero principal. A continuación, coloca una ficha de perdición sobre este enemigo. Entonces hay que descartar hasta que encontremos un monstruo. Bueno, dejo una porque hay que colocar ahora. No. 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 Monstruo. Ghoul. Aquí. Al menos es facilillo. Vale. Colocamos una de perdición sobre el monstruo. Ya está, ¿vale? Ya está. Pues pasa a la mejor vida. Vale. Un mordoz. Un mordoz. Un mordoz. Los cánticos que resuenan en el frío aire nocturno aumentan de intensidad. Las escasas nubes del cielo convergen sobre el bosque de Arkham. La pándola tiene luz de las estrellas. Cada enemigo recibe más uno a combate y más uno a evitar. Y tiene un límite de cinco de perdición. Ya hay uno en el juego. Así que solo nos faltan cuatro para que el ritual se desencadene. Básicamente. Vale. Dicho lo cual, toca encuentros. Yo soy el investigador jefe. Así que... Cántico misterioso. Muy apropiado. Revelación. Coloca dos fichas de perdición sobre el enemigo sectario. Que no hay. Más cercano. Si no hay enemigos sectarios en juego, busca en el mazo y la pila de descartes de encuentros. Un m. Enemigo sectario. Y róbalo. Baraja el mazo de encuentros. Bueno, aquí no nos ha avisado ninguno. Así que vamos a... Al que dice aquí. Busca en el mazo y la pila. Bueno, voy a buscar en el mazo. Pero le ponemos las dos fichas, ¿no? Yo entiendo que no. Que lo metes en juego. Ah, pero no sabía si con las dos fichas. No, bueno, te lo dices. Ah, te dice. Si no puedes hacer esto, pues lo sacas y lo pones en juego. Vale. Pero una sí lleva. Sí. Sí, sectario. Aparición. Cualquier lugar vacío. Pues elige. Me da igual. Es tu monstruo. Pues no es cazador, ¿no? Venga, pues aquí. Ahí aparece. Venga, dame una carta. Tu carta de encuentroso. La ira de un mordoz. Maldición. Revelación. Realiza una prueba... Ah, y realiza una prueba de voluntad 5. Por cada punto que te falte para tener éxito, tienes que elegir entre elegir y descartar una carta de tu mano o recibir un punto de daño y un punto de horror. Voluntad 5. Que tengo 5. Toma. Agita ahí bien. Calavera. Maravillado. ¿Por qué? Porque será terrible. Menos x, siendo x la cantidad de enemigos monstruos en juego. Uno. Pues entonces no es tanto, hombre. Entonces fallo por uno. Pero tenía 5 para 5, así que fallo por uno. Ahora tengo que elegir entre elegir y descartar una carta de tu mano. Sí. Ya está. Pues ya está. Acabada la fase de mitos, nos toca. Tú puedes conseguir esa pista. Bueno, puedes investigar el bosque. ¿Cómo se llama esto? Las presuras marañadas. No, ya no, porque ya no puedo sumar recursos. No puedes. Ya es que no tengo ni linterna siquiera, no tengo de nada. Pues tú era... ¿Quién va? Tú o yo. Yo voy a ir a matar al ghoul. Pues si vas tú primero y tú lo matas, yo puedo moverme a otra localización. A ver si tengo una prueba. Para quitar la perdición, para que no avance. Sí, sí, sí. Agnes, vuelvo al sendero. Oigo ruidos extraños. Sí. Sí, es que he desenfundado mi cuchillo. No, vale. Que no me fío, no me fío. Eso es una acción. Sí. Segunda acción, me muevo, ¿vale? Y como entro automáticamente y está preparado, el ghoul se enfrenta a mí. Según llegó al sendero, se abalanza sobre Roland Bancas. Así que vamos a combatir. El de combate tiene dos más uno que le dan. Así que es tres y yo tengo cuatro. El policía raso me da más uno, que son cinco. Y combato con el cuchillo, que me da más otro. Así que son cuatro, cinco, seis para tres. Venga. Lo tienes hecho. Seis para tres. Estoy por asignar aquí, porque este no lo voy a bajar. Venga, asigno el perro guardián, que me da otra. Siete para tres. Tiene dos de vida. Que no sería. Menos tres. Así que le hago una de daño. Y ahora, ¿vale? Volvería a... Bueno, es que no sé exactamente si se puede hacer ahora, sí, ¿no? Entre acciones se podría hacer... Sí, el continuo, sí. Agota al policía raso e inflige un punto de daño a alguien que esté en tu lugar. ¡Hala! Muerto. Y la respuesta de Roland me permitiría descubrir una pista en mi lugar, pero no hay. Pero bueno, hemos bajado la predicción en uno. Esta será asignada, así que esta será descarte. Y se enfunda el cuchillo, me he ido al sendero y he acabado con el bull. Pues yo hago uno y dos. Es un sendero sinuoso. Obligado, cuando salgas de este lugar, realiza una prueba de intelecto 3 y fracasas, cancelas los efectos del movimiento. Fase de enemigos, los enemigos cazadores no hay, así que continúa. Bueno, fase de mantenimiento, reiniciar las acciones, preparar las cartas agotadas, el policía sigue aquí conmigo, robamos una carta y recibimos un recurso. Bueno. ¡Qué suerte! Esta es una de las que he mejorado. Es que se llama qué suerte. Vale, vale. No, es qué suerte, señor. Vale, pues fase de mitos, nueva ronda. Bueno, no tenemos ocho cartas, ¿no? No, yo no. Pues hay que poner una de perdición allí en el plan. Hay ya dos en juego de cinco que tiene que haber. Tengo que matar al otro. Vale. Hay que sacar las cartas de encuentro. Cartas de encuentro. Me toca que soy el investigador jefe. Pues mira qué bien, un secuad bull. ¿No te has cargado uno hace un momento? Sí, pues ha venido otro. Esto es como van en jauría. Pues bueno, ahí lo veo. Dame uno. Restos en descomposición. Terror. Revelación. Otra vez, realizo una prueba de voluntad. Voluntad tres. Con sí mismo, ¿eh? Con la voluntad, venga. Dame la bolsa, que no puedo hacer pruebas. Venga. Voluntad tres. Y yo tengo cinco. Menos tres. Dos. Dos. Fallo por un punto. Así que recibo un punto de horror. No tengo enemigos conmigo. Qué despropósito. Pues le doy un punto de año. Sí, le doy un punto de año. Bueno, pues nada. Nos toca. Puedo atacar, moverme y atacar. Podría, podría... O moverme. Y atacar y atacar. Porque si me muevo aquí, ya que hay pistas... Va, pero es una vez por ronda. Así que irme con los dos, me va a dar igual. Porque solo me llevaría una. Pues venga, voy a atacar al ghoul. Así que mi combate es cuatro. Utilizo mi cuchillo, que son cinco. Y el policía me da una, que es seis. Vale, antes de empezar la acción, agoto y ponle una. Que ya tiene una de daño. Y... Pues ahí vamos. Son cuatro, cinco, seis. ¿No? Seis para tres. Vamos, Roland, tiene que salirnos, tiene que salirnos. Pues nada, fallo estrepitoso. Pues nada, ya la molé otra vez. Le voy a mover. Para venirme aquí. Vale, por lo tanto este se enfrenta automáticamente a mí. El ataque de oportunidad del ghoul es una de daño. Dame una de daño y una de horror. Una de horror se la voy a poner a policía. Y vamos a ver esta parte del bosque. Bosque es de Arkham, velo cuatro. Obligado, después de que entres en este lugar, realiza una prueba de voluntad cuatro. Si fracasas, recibe un punto de daño y un punto de ahorro. ¿Cómo lo ves? Tú quieres realizar una prueba de voluntad cuatro. Ah, después de que entres. Sí, o sea, ahora, antes de hacer nada más, voluntad cuatro. ¿Tengo voluntad por ahí? Pues sí, tengo aquí unas agallas, que es el asigno, que me da dos. Así que tengo cinco para cuatro. Sí señor. No, sí señor no, porque esto prácticamente me mata. Que no. ¡Cero! ¿Ves? Qué otra... Bueno, hemos conseguido evitar el desastre. Y ahora me queda una acción que voy a atacar. Y voy a atacar al acólito que tiene uno de vida. Lo que pasa es que tiene tres de fuerza. Más una, cuatro. Yo tengo cuatro, cinco y seis. Tengo seis. Seis para cuatro. Ey, no hemos puesto aquí con dos pistas. Es que quiero matar a este porque a este le quitarían a esta. Pero a lo mejor si ataco aquí es más fácil que lo consiga. Porque es seis para tres. Y luego en el siguiente turno ya lo intento con el acólito. Además este me va a meter horror. Venga, sí, voy a por el gul. Que tiene dos más uno por lo del plan. Tiene tres. Y yo tengo cuatro, cinco y seis. Seis para tres. Venga. A ver si lo consigo matar. Vamos Roland, con el cuchillo, venga, dale. Calavera. Menos X siendo X la cantidad de enemigos monstruo en juego. Que es el mismo. Así que es uno. Seis menos uno cinco. Lo supero. Así que este me lo llevo por delante. Venga. Y la respuesta de Roland, después de que rotea un enemigo, puedo descubrir una pista en mi lugar. Eso nos viene bien. Porque esto tiene menos cuatro. Con toda la tontería. Y ya está. ¿Me tocaría a mí? Sí. Qué bien. Es que para descubrir la pista es con intelecto. Sí. Tengo dos. Venga, vamos a intentarlo. Es que no tengo cartas para hacer. No tienes nada para... Qué bueno. Estás en otra esquina del bosque. Estás en otra esquina del bosque. ¿Minos cuatro? Por lo cual lo intenta. ¿Menos dos? Pues tú tienes. ¿Cuánto tienes? Dos. Claro, pero si hay verlo tres, que lo consigas es prácticamente imposible. Pues lo estoy intentando. Ya, ya, pero claro, te etiquetaría el más uno o el símbolo. Pues es que mientras... A ver, ¿puedo robar cartas? Claro. Yo creo que sí. Voy a intentarlo por última vez. Que no se diga. ¿Menos tres? Pues nada. Vaya desastre. Voy a dedicar a robar cartas. Pues da la vuelta. Fase de enemigos. Los enemigos cazadores se movirían. No hay. Y este que está preparado aquí conmigo me hace una vez daño. No. Ya está. Bueno, y se agotaría, ¿no? Después de esto. Fase de mantenimiento. Reiniciamos. Preparar las cartas agotadas. Y me llevo... Un recurso. Y una carta. Oh, mira. Total. Parece de más recurso. Fase de mitos. Colocamos una de perdición allí. Hay tres en el juego. Límite cinco. Me cargo el bokeh. Encuentros. Me toca. Observador yitiano. Ya entramos en bucle. Presa. Menos cartas en la mano. Obligado. Cuando el observador yitiano te ataque, descarta una carta al azar de tu mano. Si no puedes, el observador yitiano inflige más uno de daño y más uno de horror durante este ataque. Dame una. Antiguos males. Revelación. Coloca una ficha de perdición sobre el plan en curso. Muy bien. Este efecto puede hacer que el plan en curso avance. Pues todavía no, pero le falta uno. Pero no está a punto. Si tengo que matar a este, quiero o no. Ya está. Nos toca. Ya está. Voy a ir a pegar ya este hombre. Tiene cuatro. Y que voy a tener seis. Bueno, venga, pues voy a combatir. ¿Sí? Sí. Voy a combatir y voy a combatir contra el observador yitiano. Pero antes de empezar, ¿vale? Tenemos aquí a Gota, el policía, raso e inflige un punto de daño a uno que esté en tu lugar. Así que a este me lo llevo por delante. No, no. El daño se lo hago a este otro. Ah, vale. Claro. Y quitamos esa. Y como he derrotado a uno, una vez por ronda, me llevo a la pista. ¿Vale? Y ahora el ataque, pues contra este. Él tiene cuatro, más una de allí cinco. Yo tengo cuatro, cinco y mi cuchillo, que es con lo que ataco, seis. Muy bien. Y no tengo nada. No tengo nada. Que es mi primera acción. Vamos allá. Esa es suerte. Es increíble. Es que es increíble. Atacas otra vez. Ataco otra vez. Menos uno. Bueno, seis. Menos uno, cinco. Empatamos. Hazle una de daño. Una de daño. Le quedan tres. A ver, puedo hacerlo con el cuchillo. Pero tengo que descartarlo para combatir. Me da más dos para este ataque. Y le haría dos de daño. Lo dejaría a falta de una. Casi que me lo ahorro. Y en el siguiente turno con el policía. Porque como va a estar un turno más. Sí o sí. Con el policía, una y una. Que le haga, ya está. Y me quedo con el cuchillo. Venga, ataco normal otra vez. Seis para cinco. Vamos, Roland. Ese símbolo arcano, eh. Está guay ese símbolo arcano. Menos uno. Bueno. Pues ha habido suerte. Hazle otra. Estás minando, eh. Sí, bueno. Cuando me ataca te voy a descartar una carta de mi mano. Bueno, no pasa nada. Ya está. Pues yo voy a robar. Me parece bien. Y voy a robar otra. Y voy a pagar dos para equiparme con la linterna. Ahora ya sé. Guay. Pues venga, dale. No, ya no puedo. Ah, ya no puedes. Ya para las siguientes. Pero ya he conseguido cartas para ir consiguiendo pistas ya a tu tiple. Voy a ir imparable. Vale. Es que no te la aguanta. Siempre que me dices eso me dan ganas de irme del bosque. Bueno. Enemigos cazadores no hay. Además, este está aquí conmigo. Como está preparado. Me ataca. Y me hace una de daño y una de horror. Así para empezar. Y me dice. Cuando el observador y te ataca, descarta una carta al azar de tu mano. Si no puedes, pues el observador me haría más uno y más uno. Dame una de cada. Una de horror y una de año porque eso me lo llevo sí o sí. Y descartamos esto. Joder. Qué niña la resta para investigar. Me venía ahí. Me tengo esta aquí. Y la de horror me la tengo que comer yo porque si no pierdo al policía que no es plan. Que nos está haciendo un apaño bastante majo. Y ya está. Este ya está. Mantenimiento. Reiniciamos las acciones. Preparamos las cartas agotadas. Reiniciamos las acciones. Cada investigador roba una carta. Y recibe un recurso. Un recurso. Otro cuchillo. Uy, qué buena carta me ha salido aquí. Vale. No tenemos ocho cartas. Yo no. Vale. Fase de mitos. Coloca una de perdición. Cuatro para cinco. Encuentros. Vamos allá. No me sale a cada más gente, por favor. Antiguos males. Revelación. Coloca una ficha de perdición sobre el plan en curso. Ala, se acabó. Este efecto puede hacer que el plan en curso avance. Pues obviamente hace que avance. Esto ya se pone cuesta arriba, chicos. Pero ahora voy a conseguir pistas. Sí, sí, ¿no? Sí, lo podemos seguir intentando. Todavía no ha acabado. Hombre, ya. Vamos a ver. Una presencia oscura se acerca. Y os veis asaltados por una presión invisible que os hace caer de rodillas. Una terrible fuerza amenaza con invadir vuestras mentes y almas. Sentís como vuestra garganta se tensa y los ojos os lloran mientras algo os quema por dentro. En el orden de juego, cada investigador debe realizar una prueba de voluntad. Seis. Cada investigador que fracase debe buscar en la colección una debilidad locura básica aleatoria. Y añadirla a su mano. Hay que hacer una prueba de voluntad seis. Sí. Bueno, pues yo fallo, ¿vale? Porque no tengo nada que pueda asignar. Bueno, podría sacar. No va a ser que saque el símbolo arcano. Sí, claro. Y nos echemos una risa. Pero. Vamos, ese símbolo arcano. Es el momento. Es el momento, Roland. Más uno por cada pista que hay en tu lugar. Bueno, aquí estás, pero da igual. Éxito. Me he librado. Toma. Éxito, ¿por qué? ¿Cuánto tienes? El símbolo arcano es éxito. No. El símbolo arcano es lo que te ponga ahí. Vale, pues nada. Pues palmo. No tienes que sacar un tibia de la misma. Vale, yo palmo. Prueba tú. Pruebo y voy a asignar la herencia hiperbórea. Que me da uno más. Así que tengo seis. Seis para seis. Pues el símbolo arcano o el cero o el más uno. No tienes más. Venga, seis para seis. Menos uno. Pues nada. Espera, espera, espera. Espera. Juega esta carta cuando fueses a fracasar una prueba de habilidad. Recibe más dos al valor de tu habilidad para esta prueba. Vale. Y robo una carta. Pago un recurso que me cuesta esto. Vale, pues la superas. Robo una carta. Ahora me cogeré la debilidad. La venganza aguarda. El mundo comienza a moverse y cambia a la medida que el ritual va llegando a su conclusión. El aire se vuelve gélido y todo el bosque queda cubierto de una capa de escarcha. Los árboles se inclinan de forma antinatural y sus sombras se alargan y adoptan extrañas figuras. Obligado, cuando este plan avance, si los investigadores están en el acto 1, pon en juego el lugar del ritual que estaba puesto aparte y haz aparecer allí la carta un mordoz que estaba puesta aparte. Si los investigadores están en el acto 2 o 3, descarta todos los enemigos del lugar del ritual y haz aparecer allí la carta un mordoz que estaba puesta aparte. A ver, que veremos, a ver. Pero vamos, un mordoz está a punto de despertar. Bueno, pues he cogido al azar, ha salido esta. Vamos a ver. Paranoia. Mira. Me quitaría todos los recursos, se me sale. Vale. Y con esto ha sido porque ha avanzado el plan. Sí. Así que ahora hay que resolver encuentros. Pero el plan ha avanzado por tu carta de encuentros. Ah, sí, es verdad. Pues te queda el tuyo entonces. Vale, mejor. Así no hay que... Oferta de poder. Pacto. Peligro. Revelación. Debes. Hay que elegir si o sí, ¿vale? Robar dos cartas y colocar dos fichas de perdición sobre el plan. O recibir dos puntos de horror. Y sigo sin enemigos. ¡Qué desperdicio! Si me estuvieras aquí conmigo, te ya la habías matado. Pues... Dos puntos de horror, sí. Vale. Pues poca cosa. Nos toca. Pues a combatir, os he dicho. Voy a combatir contra este. Así que tengo cuatro más una cinco. Uso mi cuchillo, que serían más seis. Él tiene ahora ya cuatro, porque el plan ha cambiado. Y el policía raso lo agotó antes y le hace una de daño. Ponle aquí una de daño. Una de daño. Así que son cuatro, cinco, seis, para cuatro. Vamos a ver si hay suerte y a la primera. El sectario es menos dos, coloca una ficha de perdición sobre el enemigo más cercano. Vale, pues no se la ponga porque le mato. Pues ya está. Porque seis menos dos es cuatro. Así que le hago una. Este pasa a la mejor vida. Y es mío, punto de victoria. Pues mira. Así que... Y eso ha sido una acción. A ver, yo tenía por aquí esto. Así que me voy a mover dos veces. Tengo dos pistas y tú una. Yo voy a intentar conseguir ahora otra. Una y me voy aquí dos. Bosque de arcán, casa vieja. Para investigar en este lugar se usa voluntad en lugar de la habilidad indicada por el intento de investigar. Velo dos, dos pistas. Hay que poner. Y ahora voy a jugar siguiendo una corazonada porque es rápido y no consume acción. Juega esta carta solo durante tu turno. Descubre una pista en tu lugar. Por eso me vine para acá. Gasto dos recursos. Pero al menos he quitado una de ahí. Tengo tres. Voluntad. Bueno. Y ya está. Roland ha hecho todo lo que ha podido. Vale, pues yo voy a intentar coger una pista. ¿Vas a investigar? Sí, voy a usar la linterna. Baja el pelo entonces a uno. A uno. Intelecto tienes dos. Dos. Dos contra uno. Que no se diga. Cero. Venga, va. Cógete la pista. Tienes dos. Si yo tres, son cinco. Nos falta una. Pues investiguemos otra vez. Venga. Volviste a usar la linterna, ¿no? Sí. Vamos, a veces suelta otra vez. Menos dos. No. ¿Qué sería? Tú tienes cero, velo uno. Yo tengo dos. Sería cero. Entonces uso... Mira lo que he encontrado. ¿Y qué dice? Rápido, juega esta carta después de que fracases en una prueba de habilidad por dos o menos al investigar. Vale. Descubre dos pistas en tu lugar. Pues ahora ya, ya. Y en esta área habría que poner predicción en el enemigo más cercano, pero como no hay enemigos... Tengo los dos recursos y he hecho dos acciones. Pues haz otra. Haz la de... Bueno, no, que esto no es una acción. Tú tienes tres y yo tengo tres. Ahora vamos a avanzar el acto. Pero no es una acción. ¿Puedo hacer cosas o no? No, no es una acción eso, ¿no? Pues sí. Lo hago en mitad de la esta. Vale, venga. Pero me queda una acción, ¿eh? Pues venga, me hay que descartar las pistas. Venga. Vamos a ver, venga. Un poquito de esperanza. Diseminados por todo el bosque encontráis signos y símbolos arcándose en distintos lugares, grabados en la corteza de los árboles, tallados en las rocas y tratados con sangre sobre el suelo. Aunque no podéis descifrarlos, os dais cuenta de que la mayoría suelen estar orientados hacia el sur. Seguís estos signos y tras muchas vueltas llegáis a una cueva que se encuentra en la parte más oscura y fría del bosque. Cuando avanzáis hacia ella, unas sombrías siluetas surgen de entre los árboles y os cierran el paso del único camino que lleva a la cueva. Pon en juego el lugar del ritual que estaba puesto a parte si no está en juego, que obviamente no está en juego. Busca en tu colección cada enemigo anotado en la sección sectarios que escaparon del registro de campaña y haz aparecer esos enemigos en el sendero principal. Hombre, pues mira, te voy a poner en el... Dame el hueco para el sendero, que tiene mucha gente, ¿vale? Tengo uno, tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro. Un montón de gente. Madre mía. Bueno. Adentrándose en la oscuridad. Los sectarios restantes os han seguido al bosque para tratar de deteneros y ahora os cortan el paso hacia vuestro objetivo. Están parados de forma siniestra bajo las ramas colgantes de los árboles, como silenciosos centinelas nocturnos. Debéis derrotarlos o lograr escabulliros si queréis acceder al lugar de su ritual. Objetivo. Si un investigador entra en el lugar de ritual, haz avanzar el acto. O sea, que con entrar... Que hay que tener huevos de entrar. Hay que tener... Hay que tener... De entrar, sí. Luego ya no sales, pero entrar, entras, ¿no? Bueno, claro, pero ahí el que entra, palma, claro. O sea, tú fíjate, pon que mates a uno, pues son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis de daño. A ver, que si entras con cartas en la mano y recursos, te quitas dos. Bueno, oye, pues te quitas dos, habría que ver los que más dan... Este no te lo puedes quitar, que hace dos de daño. Y este tampoco. Te quitas a... A Germán y a otro más. Uno era con recursos y otro era con cartas. Y cuando te ataquen son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y tres, nueve. Bueno, tengo el policía. Puedo sobrevivir. Puedo sobrevivir. Bueno. Esto ha sido... Me quedaba una acción. Sí, te quedaba una acción. ¿Cuántos recursos se necesitan? Lo que pasa es que no tengo cartas suficientes. No, hay que equiparse, claro. Cinco cartas. Este sería con cuatro. No, cinco. Voy a gastar el alijo y obtengo tres recursos. ¿Cuántos son los recursos que hacen falta para el que tiene recursos? Cartas sé que eran cuatro. Cinco. Y cinco recursos. Pero si tú entras, ¿sobrevives? No. Entonces no entro. Pues yo no he dicho que vaya a entrar. Solo me he equipado con recursos, nada más. Vale, pues ya está. Mi turno ha acabado también, así que fase de enemigos. A ver, los cazadores se mueven. Este era cazador. Este era cazador. Los demás no. Y va por el más cercano. Sí. Que en este caso estamos en igualdad de condiciones. Pero tiene de presa al que más pistas tenga, que estamos en igualdad de condiciones. Sí. Y este es el que tiene vida aquí para aburrir. Sí. Bueno, si me lo llevo yo y tú entras y puedes negociar con dos, ya solo quedarían tres. Y yo este le he sacado del lugar del ritual. Intento ahí, pues yo qué sé, pegarle como pueda. Porque tiene cuatro de vida y total ocho, ¿no? Venga, pues se viene a por mí. Ya está. Me he enfrentado. Te dejo el bosque. En el lugar del ritual. Distraigo a este. Vale. Este me lo llevo yo. Me hecesito. Cuatro cartas. Cinco recursos. Y... Porque este es gastar dos pistas. No, el de las pistas no. Y me falta alguien más. Una de esas dos. Este son cinco recursos. Este. Este son cuatro cartas. Y este nada. Este es después de que te ataque o algo. Después de que Ruth sea evitada. Añadela a la zona de victoria. Ah, esta es la que tienes cinco para evitarla. Espera, la evita esa. Vale. Estamos, ¿no? Tengo que equiparme entonces. Bueno, espérate. Que estábamos resolviendo estos. Que estés enfrentado a mí. Y ahora los que están enfrentados a estos atacan. Dame dos de daño. Dos de daño. Fuf. Venga. Y una de cordura. Tengo que salvar a la policía. Me la llevo yo. Bueno, las de daño. Se las voy a poner al policía. Porque la siguiente de horror ya no la puedo sufrir. Yo la tengo que sufrir el sí o sí. Pues así. Cuando palme, pues. Le usamos al próximo turno para hacerle una de daño aquí al amigo. Vale. Vale. Pues mantenimiento. Reiniciamos. Preparamos las cartas agotadas. Toma un recurso. Y robo una carta. O sea, es otra de estas. Ya puedo entrar porque tengo cuatro, ¿eh? Y recursos tengo. Sí, pues. Voy a ir, Jerónimo, ahí a las malas, ¿eh? Si te quitas a dos, pues te van a hacer cuatro de daño. ¿No se acuantas? Sí, por los pelos. Sí, tengo el amigo. Vale. Bueno, pues como hay que leer el acto, voy yo primero. Para luego hacer otro del tirón. Porque yo, total, voy a pegarle y ya está. Vale. Bueno, primero. Colocamos la fecha de perdición sobre el plan. Ah, sí, verdad. Es que no hemos hecho los mitos. Que nos quedan las cartas. El plan no avanza. Pero hay que coger. Esto puede ser una risa ahora. Paralizado por el miedo, ya te digo. Revelación. Pon paralizado por el miedo en juego en tu zona de amenaza. La primera vez que realices una de las siguientes acciones, moverte, combatir o evitar, cada ronda te cuesta una acción adicional. Madre mía. Obligado, al final de tu turno, realice una prueba de voluntad 3. Si tienes éxito, descartas paralizado por el miedo. Vale. Pua. Pues si fuera poco. Dame una para mí. Verás que ve. Tchentén. Un bull voraz. Es un humanoide monstruo bull y va a por su presa, que es el de menor salud restante, pero va por esta comida. Qué bien, pues ya no sobrevives, ¿no? Bueno, sí, sobrevive ya por una. Pua. Madre mía. Pues nada. Nos toca. Venga. Pues combato. No me queda otra. Voy a combatir contra este buen hombre. Él tiene fuerza 4, yo tengo 4, el policía me da más una. Utilizo mi cuchillo, que serían 6. No tengo nada para asignar. Agoto al policía y le hago una de daño. Venga, ponle una de daño, que ya... Y esto me cuesta, como es la primera vez, dos acciones. ¿Vale? Vale. Por si fuera poco. 6 para 4. Ya podemos tener suerte. Más uno. Pues venga, ponle otra herida. Y vuelvo a atacar. Son dos. No, cuchillo lo tengo guardado hasta el final. Porque esquivarle es que es dos para dos y no tengo nada que asignar. Y hace dos de daño y una de horror. Voy a perder al policía. Venga, vamos allá. La calavera. Era menos la cantidad de enemigos monstruo en juego. El mío es monstruo. Ah, sí. Pues uno. Así que ponle otra de daño. Le quedan 4 de vida. Y ya está. Yo ya he hecho mis 3 acciones. Al final de tu turno realiza una prueba de voluntad 3. No tengo nada que... Has hecho 3 acciones, pero cada vez que combatías te costaba 2. No, la primera vez. Ah, sí. Así que no tengo nada que añadirle. ¿Vale? Bueno, tengo cartas para voluntad. 3 para 3. Venga. Menos 2. Ahí se queda conmigo el paralizado por el miedo. No te puedo ayudar. Te he comido. Aquí en la casa hago lo que puedo. Ya está, te toca. Bueno, vamos. Vale, pues sufres una de daño y una de horror. Bueno, al menos se lleva la propina, ¿no? Sí, eso sí. ¿Cuánto haces? Una. Una. ¿Y a ese tiene que ser? Pregunto. ¿A quién se la haces? A un enemigo que esté en mi lugar. 3 de vida, 4 de 4. No, me digo que si podías matar a alguien. Vale, pues ahí estás. Vale. Siguiente acción. Espera, espera. Según entras hay que resolver esto. Ah. ¿Vale? Si un investigador entra en el lugar del ritual, haz avanzar el acto. Vale. A ver. Cuando entráis en la cueva, el aire se vuelve frío y el acri olor de la sangre y la descomposición asalta vuestras fosas nasales. Añade la pila de descarte de encuentros al mazo de encuentros y barájalo. Descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que sea descartado un enemigo o bien dos enemigos si hay tres o más jugadores en la partida. Haz que cada enemigo descartado aparezca en el lugar del ritual, porque no hay gente suficiente. No hay gente. Hasta que sea descartado un enemigo. Bueno, al menos solo es uno. Es igual. Ahora sí que te ha matado. Hombre. Ahora sí que te ha matado. Y voy como Jerónimo. ¡JERÓNIMO! ¡Y tu ACNE! ¡Y ella no! ¡Oh, ACNE! ¿Qué haces? Ay, espérate, no lo hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque este no es el lugar del ritual. Bueno, los hubiéramos puesto cambiando las cartas. No, pero es que no puedes entrar. ¿Por qué? Porque tú estabas aquí. Sí. De aquí te vas al sendero, que es donde están. Ah, que tengo que hacer dos movimientos. ¡Claro! ¡Claro! Amigo. Entonces es una arcoida porque no llega. Pues ya hemos metido esto. Porque entonces no puedo hacer las dos acciones. Bueno, si llegas a hacer una, dos, lo que pasa es que el segundo movimiento te mata. Pero que no puedo hacer dos acciones cuando llegue porque he hecho dos movimientos. Pero ¿qué dos acciones quieres hacer? ¡Ah, lo de librar! Bueno, pero si... Pues es que da igual, si es que no llegas a hacer las, porque te matan. No, porque te has llevado una y ahora te llevarías una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No, porque no estaría toda esa gente. Sí, porque esta gente está en el sendero. ¿No está en el lugar del ritual? No. Están en el sendero, ¿no? ¿O estaban en el ritual? Eso es lo que me estoy perdiendo yo ya. A ver. No, en el sendero. Claro, están en el sendero. Vale, pues ya está. Entonces yo sigo en mi sendero. Sí, lo que pasa es que esto no lo tengo que haber hecho. Bueno, eso ya. Ahí ya, vale. Perdón, chicos, pero se nos queda ahí el... Ahí no puedo hacer nada. Se nos ha reiniciado el mazo. Tú eres el que querías que hiciera, ¿sabes? Venga, ya llegaremos al lugar del ritual. Sí, bueno, se nos van a matar igual, tampoco. Hago mis dos acciones. Venga. Me descarto cuatro cartas. Cárgate él de las cuatro cartas. Germán Collis, negocias con él cuatro cartas de tu mano. Y ahora los cinco recursos. Tres, cuatro, cinco. ¿Qué es este? Bueno, este. Victoria de Berús, gastas cinco recursos para negociar y te la llevas a la zona de Victoria. Y ya no puedo hacer nada más. Y ya no puedes hacer nada más. Ponte todos estos contigo. Y te la hay contigo. ¡Hombre! Peter Warren. ¿Cuánto tiempo? Echaba de menos a Peter Warren. Era muy majo. Antes de ser sectario, claro. Luego se echó a perder, ¿eh? Qué lástima. Le doy la vuelta. Vale. Antes de que me lo digas. Pues fase de enemigos, cazadores, no hay, ¿no? Menos este que está conmigo. No. Vale. Pues ahora los que están preparados, atacan. Venga. Una, dos, tres, cuatro, cinco. El abrigo se va. Tres, cuatro, cinco. Vale. Vale. Pues a mí dame dos de daño y una de horror. Espera, espera, que me queda una de horror. Una de horror, así que hago una de daño. Eh, ¿qué me has dicho? Dos de daño y una de horror. Me hace el cazador en máscara. Dos de daño y una de horror. Esto para el policía que palma y esta me la llevo. Se lastima porque el policía hacía uno de daño ahí. ¿Qué me vas a contar? Está muy bien. El policía arrastró ahí y ha venido muy bien. ¿Qué me vas a contar? Que yo no sé. ¿Y lo de desistir? Aquí no se puede desistir. Si había una carta, ¿no? Pues te tienes que ir a donde esté la carta, ¿no? Ah, el sendero. Mira, justo donde estás. Anda. Si quieres desistir, puedes desistir. Mira qué bien. No, espérate que tengo que pasar todavía por los encuentros. Todavía no he pasado. Vale, fase de mantenimiento. Venga, reiniciamos las acciones. Preparamos las cartas agotadas. Toma, te doy un recurso. Y voy a robar una carta, que es la que voy a tener. Intrépido. Si esta prueba de habilidad tiene efecto... Mira, es para curarme. Qué salado soy. Vale. Compruebas el tamaño de tu mano. Este es el tamaño de mi mano. Nada. Colocamos una ficha de perdición. Venga. Haz avanzar el plan. Si llega, no. Cada investigador roba una de los encuentros. Venga. Voces disonantes. Reglación. Pon las voces disonantes en el juego en tu zona de amenaza, pues no es suficiente. No puedes jugar a pollos ni eventos. Bueno, al final de la ronda, descarta voces disonantes. Vale. Está hecho. Dame una. Verás que risas. Antiguos males. Coloca una ficha de perdición sobre el plan en curso. Este efecto puede hacer que el plan avance. ¿Eh? No he muerto. ¿Cómo lo llevas? Bien. Yo lo llevo bien. Yo ni te digo. Fase de investigadores. Desisto. ¿En serio? ¿Te vas y me dejas aquí solo? Es que no voy a vivir. ¿Puedo matar a alguien? ¿Pero cómo voy a matar si me queda una de vida y no tengo de nada? Bueno, puedo intentar matar a este y luego desistir. Venga, va. Claro, intenta. Tienes el cuchillo. Venga. A ver, ¿las otras cómo es? ¿Gastar dos pistas? ¿Después de que el ruptor no sea evitada? Evitar va a ser más complicado. ¿Esto qué tiene? No. Tiene voluntad. Y ese cuando ataque se le cura uno de daño. Pues tampoco tiene sentido. Pues venga, ataco a aquel. Si tengo dos. Y este tiene tres. Ah, bueno, porque tengo el cuchillo. Claro, utiliza el cuchillo en la parte de abajo, que se lo tiras. Sí, le hace más uno de daño, que no es que me... Pero te da más dos de combate. Sí, eso sí. Venga. Vamos a lanzarle el cuchillo. Venga. Descarta el cuchillo. Y me da más dos. Así que tengo cuatro para tres. Cuatro para tres. Venga, Agnes. Esta es la mía. Vete con la puerta grande. Esta es la mía. Sí, señor. Más uno. Por cada punto de horror que haya sobre mi carta. Tres, cuatro y cinco. Me la he aventado. Así que el gul he morto. Ahora puedes intentar evitar a otro, hombre. Ya si no tienes que desistir. Pero, ¿cómo voy a evitar? No, si me quedan dos. Evito uno, me quedan dos. Pero te quedan dos acciones. Puedes evitar a dos. Y no te harían nada. ¿Y el tercero? El tercero te hace una de daño. Y con eso muero. Ah, y con eso muero. Sí. Por todo. Desisto. Desisto, desisto. Cobarde. Me abandona. Lo que tú quieras, pero desisto. Bueno, pues me toca a mí. Estoy paralizado por el miedo. Así que el primer acción de combate me cuesta dos acciones. Utilizo el cuchillo, que me da más uno. Así que es cinco para cuatro. No tengo nada, ¿vale? Mira, más uno. Venga, ponle una de daño. Ponla. No nos hemos venido arriba. Sí, señor. Pues ya tiene cuatro, ¿no? Ya tiene cuatro heridas. Necesito hacerle dos más para en el siguiente. Ya le tiro el cuchillo que hace dos. Claro. Y ya me lo llevo por delante. Venga, vuelvo a atacar. Con la última acción. Calavera. Calavera era por cada enemigo monstruo. Que no hay. No hay por qué las mat... Bueno, aquel de allí, este... No, no, no. No son humanoides sectarios, pero no son monstruos. Pues a la otra de daño. Vale. Y ahora, al final de tu turno, está descarto las botes disonantes. Y aquí tengo que hacer una prueba de voluntad tres. Que voy a asignar las agallas que me han salido, que me da dos. Venga. Que son voluntad tres más dos, cinco. Cinco para tres. Venga, Roland. Más uno. Bueno, esta ha sido la ronda de Roland. Lo ha dado todo. Así que este, fuera. Ya he acabado. El problema es que ahora me hace... No, ahora me mata. Ya está, se acabó. Ya que lo he intentado, pero es que evitarle. Yo no tenía carta para evitarle. Bueno. Pues les toca a los enemigos. Los cazadores se moverían. Este está conmigo, que me ataca. Me hace dos de daño. Y una de horror. Tengo cuatro. Estos, aunque los tengo aquí, están en sendero. Sí, están en sendero. Pero bueno, no son cazadores. No, pero para aclararlo, que lo sepa. El caso es que me hace una de horror. Tengo cuatro. Mi límite es de cinco. Así que cuatro y una cinco. Caigo derrotado. Vilmente. O... En la casa vieja esta. En la casa vieja, Roland ha sucumbido. Mira a ver qué nos cuentan. Demasiado asustada como para afrontar su destino, Lita huye y se pierde en la noche. Se da cuenta de que ha fracasado y de que la venganza de un mordoz la perseguirá dondequiera que vaya. Los tentáculos de la criatura se extienden por la ciudad de Arkham, buscándola. Acechan la oscuridad de cada rincón, tratando de abrir las costuras de la realidad. Pero Lita no aparece por ninguna parte, así que la criatura sigue habitando en las sombras a día de hoy, buscando, matando. Bueno, pues hasta aquí el intento de la noche de la fanática, que como veis, pues, bueno, parecía que al final avanzábamos un poco, pero muy letales, porque ya, no conseguimos detener a nadie en otro escenario. Han salido todos y nos han dicho lo que nos tenían que decir. Así que bueno, suscribiros al canal y atentos para más cositas de Arkham Horror y el juego de cartas que irán llegando poco a poco al canal. ¡Gracias!